Hola amigos de la red Nissan, como van todos? Yo soy Toshio y hace algunas semanas que hicimos un workshop de lanzamiento del ciclo 3 del programa C Nissan con todos sus líderes y algunos de ellos me solicitaron que grabase un video con una pequeña introducción que hicimos durante este workshop y con todo gusto estoy haciendo acá y mi propuesta, grabando este video exclusivamente para ustedes, es trazer una pequeña reflexión de cómo podemos atravesar mejor aún este momento tan retador que estamos viviendo entonces, la hashtag más utilizada hoy en las redes sociales es esta nuevo normal y el nuevo normal, yo quería trazer esta primera reflexión ¿Será que existe un nuevo normal? ¿Será que estamos pasando por todo esto para volver a un nuevo normal? ¿O será que podemos pensar en hacer alguna cosa diferente con todo este momento que estamos haciendo? Entonces, la palabra normal nos hace acordar que existe una enfermedad que es la normosis ¿Y qué es la normosis? La normosis es una enfermedad mental, que es estudiada hoy en todo el mundo que es la doencia, la enfermedad mental de querer hacer todo como todos hacen, de querer ser normal Y nosotros ya miramos acá desde el ciclo 1 en ser Nissan, nuestro elefante gris ¿Qué es el elefante gris? Cuando usted va a un zoológico, ¿qué color crees que tiene la expectativa de ser el elefante? Gris ¿Por qué? Porque es normal Porque todo elefante normalmente es gris Ahora, si usted va a un zoológico y encuentra ahí un elefante rojo Es diferente, no es una experiencia diferente Entonces, nuestra mente cree que no existe un elefante rojo Pero sí, cuando estamos hablando de una experiencia de nuestra vida Cuando estamos hablando de la experiencia con el cliente Podemos sí crear experiencias diferentes para nosotros Entonces, mi invitación para cada uno de ustedes es Que usted pueda no querer volver al normal O crear un nuevo normal para su vida, para su concesionario Mi invitación y quiero lanzar acá en todos los países de América Latina La hashtag nuevo diferente Que usted venga conmigo a construir un nuevo diferente a partir de este momento Este de verdad es un momento muy especial para todos Es un momento de despertar de la conciencia del planeta Entonces, queremos aprovechar este momento Salir diferentes de esta situación que estamos viviendo Entonces, yo invito a todos ustedes a ser diferente A ser diferente en su vida A ser diferente en la experiencia del cliente Y por qué no? A ser nuevo excelente Entonces, para ser nuevo diferente El primer consejo que tengo a dar a ustedes es Mire menos las noticias Mire menos el virus Y mire más a usted mismo A su familia A tu equipo A los hábitos y herramientas de ser Nissan también Entiendes? Entonces, mire y haga cosas que te traigan un placer Cuide de su salud Cuide de su inmunidad Cuide de tomar un poquito de sol Ok? Hacer ejercicios Cuando es posible Entonces, y cuidar de su energía Ok? De su frecuencia vibratória Eso es lo más importante en este momento Y hacer marcar la experiencia del cliente también De una forma muy positiva Aunque estemos en este momento tan retador Entonces, esta es mi primera invitación para todos Y además de esto Quiero hablar de un tema Que es el work-life integration Es el work, ¿no? Work-life Que es trabajo y vida La integración del trabajo con la vida Esta es la importancia De este momento que estamos viviendo Para los que no saben O que significa work-life integration Acá tengo un ejemplo Esta acá es Helen Que trabaja conmigo hace más Quase cinco años ya Está filmando acá nosotros Es una santa Que me acompaña en nuestros workshops también Y este es el gato Que se llama Keocivandro Y Keocivandro ya hace parte de nuestras reuniones Ya hace años ya Y esto, si fuera antiguamente Las personas pensarían No, mira, hay un gato Hay una reunión Eso es normal Porque la vida es integrada con el trabajo ¿No? El trabajo está integrado con la vida Entonces, los niños hoy participan de las reuniones Esto es normal ¿No? Entonces, la separación de la vida y del trabajo De verdad es una ilusión ¿Ok? ¿Por qué? Porque enseñaron a nosotros que La vida puede ser divertida Pero el trabajo tiene que ser muy serio En la vida podemos tener Expresar emoción Pero en el trabajo solo utilizar la razón En la vida podemos trabajar de una forma humanizada Pero en el trabajo solo estandarización Solo padrones Aprendemos que en la vida podemos fluir Las cosas Aprendemos también que en la vida podemos ser más conductuales Más comportamentales Y en el trabajo solo tratar de cosas técnicas También nos enseñaron También nos enseñaron que en la vida podemos sentir Pero en el trabajo solo pensar En la vida podemos dar y recibir amor En el trabajo solo dar y recibir el miedo En la vida podemos buscar el autoconocimiento Pero en el trabajo solo buscar certificaciones Certificados En la vida tenemos encuentros En el trabajo tenemos reuniones Y una molestia ¿No? La mayoría es muy aburrida Y por eso en Cernice estamos lanzando el canvas de reunión Y otras herramientas para hacer reuniones más productivas Y más creativas también Aprendemos nosotros que en la vida podemos utilizar Nuestra intuición Pero en el trabajo solo lógica En la vida podemos expresar y buscar la espiritualidad La conexión con algo más grande que nosotros Pero en el trabajo solo calendario Solo cumplir con cronogramas Aprendemos también que en la vida podemos expresar y recibir afecto Pero en el trabajo solo cargos Organogramas, fluxogramas y calendarios también Y en la vida podemos crear una conexión con las personas Pero en el trabajo solo distanciamiento Aún antes de la pandemia aprendemos que en el trabajo no es para tener tanto acercamiento Pero señores, amigos y amigas La verdad es que esto es una ilusión Esto es una trampa de la mente Separar la vida del trabajo es imposible Entonces, aunque usted quiera separar Usted es un ser humano emocional Somos seres emocionales Cuando tenemos problemas en la casa Esto va a reflectir en su trabajo Cuando tenemos problemas en el trabajo También va a reflexionar en su vida personal Ahora, de verdad es que es una cosa solo El trabajo debe ser para nosotros una extensión de nuestra vida Porque es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo Y la vida debe ser donde podemos celebrar todos los frutos de nuestro trabajo también Entonces, ¿por qué no podemos tener reuniones y que sean creativas? ¿Por qué no podemos seguir calendarios pero con amor, con afecto? Entonces, nuestra invitación para este ciclo 3 de Cerniza Ya trabajamos así desde el ciclo 1 Es integrar aún más nuestra vida con nuestro trabajo Que usted busque el placer también en su trabajo Que usted no necesite esperar el próximo viernes Para tomar una cerveja y sentir placer Que usted pueda sentir placer todos los días Que usted pueda degustar de su trabajo Entonces, mi invitación es ¿De qué forma? ¿O qué usted puede hacer para sentir placer en su trabajo? ¿Qué usted puede hacer para traer alegría para su ambiente de trabajo también? ¿Y qué usted puede hacer para hacer con que su familia Saiba también de su trabajo, ¿no? Saiba de la importancia, del propósito de tu trabajo Usted puede hablar que usted hace parte de un programa Que es un benchmark global de Nissan Para todo el mundo que es ser Nissan Entonces, este programa que es tan lindo Que integra ventas, pós-ventas, las personas La parte personal, comportamental, con la parte técnica Entonces, algo muy lindo que estamos haciendo junto con ustedes Y quiero agradecer a cada uno de ustedes Por creer ahí en este programa Por estar con nosotros, ¿no? Utilizando las herramientas Mejorando, practicando los hábitos También de ser Nissan Porque ellos existen Para que usted sea más feliz Y haga con que cada cliente Que entre a nuestros concesionarios Sea en ventas, sea en pós-ventas Saiga más feliz de lo que entró Este es nuestro propósito Y para terminar este video Quiero inspirar a todos A que puedan integrar cada vez más tu vida Con su trabajo Ser más felices a cada día En su vida, en su trabajo también Y quiero les dejar con tres compromisos Que son los tres compromisos De ser Nissan para el ciclo 3 Y quiero invitar a todos ustedes A virem conmigo A practicar estos compromisos El primero Mantenga una sonrisa Incluso cuando está usando máscara Por atrás de la mascarilla Es posible que el cliente Sinta su sonrisa también No solo los clientes externos Pero también los internos Sus colaboradores Entonces mantenga esa sonrisa Aunque esté utilizando Su mascarilla El segundo Use sus ojos Para se conectar Con sus clientes Y colaboradores Porque no es porque Usted está con una máscara Que no va a criar la conexión Entonces use sus ojos Use el poder que tiene sus ojos también Y por fin Recuerda mirar Y conectar más contigo mismo Con tu equipo Con tus clientes Y con los hábitos Y herramientas de ser Nissan No es verdad este mundo Que están mostrando en la tele Ok Esto es solo una parte De lo que está acontecendo Por eso yo le invito Mire menos a la tele Mire menos las noticias Mire menos el virus Y mire más su salud Su vida Su familia Su trabajo Sus clientes Y vamos a nos enfocar En todo aquello Que tenemos control Y gastar menos energía Hablando y reclamando De situaciones Que no tenemos control Ok Yo sé que muchos De nuestros países Incluso acá en Brasil Passan momentos Retadores también Incluso en la economía Pero mientras más reclamamos Mientras más hablamos Mientras más peleamos Más energía negativa Trazemos ahí Para nuestras vidas Entonces mi invitación Es que usted pueda vibrar En el amor En la compasión En la energía De la alegría Y de la gratitud Por estarmos viviendo Este momento Que es tan retador Pero tan transformador Al mismo tiempo En nuestras vidas Entonces aproveche Esto es un regalo Que todos nosotros Estamos recibiendo Para ir a un otro nivel De consciencia Y hacer con que Este mundo Seja un mundo Cada vez más feliz De habitarmos acá Y que possamos Hacer nuestras vidas Más felices Nuestros clientes Más felices Nuestras familias Y nuestro planeta Más feliz también Con este momento Tão lindo Que estamos viviendo Por la transformación Que ele está generando En cada uno de nosotros Entonces aproveite Este momento De la mejor forma posible Un saludo grande Que disfruten mucho Ahí desta semana Del próximo fin de semana También Con su equipo Con su familia E integrando La familia La vida Y el trabajo también Chao Gracias por ver el video